Bueno, último bloque acá en Semanario y hoy vamos a charlar con Mariano Gastaldi. Mariano Gastaldi es ingeniero en telecomunicaciones, pero además forma parte de los dos acá en Córdoba, del seleccionado de la provincia, como estás Mariano, y también del seleccionado nacional argentino. ¿Es un rugby adaptado, pero que también combina otros deportes? Exactamente. Bueno, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Nosotros hacemos un deporte que se llama rugby en silla de ruedas. Es una combinación de muchos deportes, una combinación de básquet, de fútbol americano, de rugby. Y lo mejor que tiene es que nació para gente con cuadriplegía o tetraplegía o triamputados, gente que queda excluida de otros deportes por físicamente no estar al mismo nivel que los restos. Entonces, es como que no ha dado un grupo de pertenencia a gente que no lo tenía. Y bueno, ya son hace 12 años que tenemos este equipo. ¿12 años? 12 años, sí. Hace 12 años que somos parte de la municipalidad de Córdoba y después la Unión Cordobesa de Rugby nos reconoció como equipo de rugby y nos dio el nombre de los dos. Así que es por nuevo parte de la Federación de Rugby también. Y bueno, sobre todo, juntar 12 años de remar y de juntar gente y sacar este proyecto adelante ha sido realmente un sacrificio y ha sido algo hermoso. El año pasado salimos campeones, campeones nacionales y eso no había pasado durante todo el periodo nuestro. Así que bueno, la verdad que muy contentos y bueno, más que nada venimos a dar difusión de esto y a sumar gente. Porque no necesariamente tenés que calificar para ser parte de los dos, sino que también podés ir entrenando. Bueno, exactamente, esa es la idea. Nosotros generamos un grupo de pertenencia para gente que no lo tiene, que no lo tiene por diversas razones, porque no hace deporte o porque no encontró su lugar. Y bueno, nosotros tenemos este lugar en donde nosotros nos ayudamos entre nosotros. Tenemos una fundación que se llama Cuarra de Córdoba, en donde nosotros nos movemos simplemente para ayudar a los jugadores a que desarrollen la disciplina, ayudarlos a conseguir trabajo, ayudarlos a integrarse a la sociedad. Y bueno, es un esfuerzo muy grande. La fundación nos generan solamente los jugadores. Así que la verdad que es un esfuerzo muy grande y un sacrificio que hoy tiene sus réditos. Y personalmente, ¿qué fue para vos empezar en este deporte? No, no, no. Yo era deportista antes de mi accidente. Yo me accidenté a los 16 años y hacía deportes extremos. Hacía roller en rampas y hacía snowboard. Entonces, después de mi accidente, pasaron como 10 años hasta que encontré este deporte. Y el día que yo me senté por primera vez fue algo hermoso, algo único. Esto fue hace exactamente 12 años y desde ahí no me pude bajar nunca más de ese sillo. Nunca más. ¿A dónde entrenan? ¿A dónde están? ¿A dónde se los encuentran? ¿Cómo los reciben cuando llega el nuevo? No, eso es peligroso. Al nuevo recibe mucho bullying. Ok. Sí, o sea... Tienes que pagar un poco de derecho de piso. Sí, sí, un poco de derecho de piso porque ya son 12 años. Imagínate, ha pasado mucha gente. Pero nosotros estamos lunes, miércoles y viernes en el Polipo Artigo General Paz en 24 de septiembre y Roma. Agradecemos el lugar a la municipalidad. Y bueno, hay entrenadores, Pablo Sena. Y bueno, la verdad que estamos acompañados. Siempre hace falta una mano más porque, como les digo, somos cuadripléjicos y muchas cosas no las hacemos solos. Si no necesitamos cierta asistencia para prepararnos, para sentarnos en la silla de juego. Entonces, ahí es cuando más se nota la ayuda humanitaria de la gente. Porque a veces no hay dinero para todos. Y la verdad que, bueno, nos llena el corazón que nos vengan a ayudar, nos vengan a ver. Y sobre todo, que vengan a realmente disfrutar de un deporte agresivo. Un deporte lindo, un deporte en donde realmente se ve el desempeño, el esfuerzo de los jugadores. Y es muy dinámico y muy divertido. Así que uno va pensando que va a ver un deporte bueno, que lo hacen por hacer. Sino que tiene niveles. Exacto. Es un entrenamiento calificado. Y comprometido de los jugadores. Y sí, ya tenemos muchas partes. Somos cuatro o cinco de la selección argentina de rugby. Qué vaga. Entonces, nosotros bajamos ese mismo entrenamiento a nuestro club. Y por eso también son jodidos los entrenamientos. Y además, sos ingeniero en telecomunicaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Tenés tu trabajo ahí, por otro lado. Por otro lado, eso también. Uno no puede dejar de buscar trabajo y de ganarse la vida. Como todos sabemos, el deporte amateur a veces no trae los beneficios económicos que uno necesitaría para vivir. Para ningún jugador. No, para ningún jugador. Pero uno lo hace porque lo ama. Así que lo va a seguir haciendo. Pero bueno, sí trabajo en el Poder Judicial ya hace 16 años ya. Y bueno, la verdad que también agradecido a ellos que me dieron la oportunidad de tener licencia deportiva y poder desembañarme. Vuelvo a lo que comentabas hace un momento. Que también, de alguna manera, no solo están contemplando lo que es el deporte, sino que dan una mano en el sentido de una posibilidad de salida laboral. Exactamente. Nosotros no concebimos una vida de una persona con cierta discapacidad si no se desarrolla en un ámbito de trabajo, un ámbito de progreso de él mismo. No es alguna exigencia que le hacemos nosotros, pero no nos gusta que la gente esté... Cuando uno está vagueando, la cabeza piensa mucho y la discapacidad con la cabeza no ayuda. Y lo que uno por ahí muchas veces no registra es que de un momento para el otro puede sufrir algún accidente o lo que sea y queda del lado del discapacitado. Exactamente. Y que muchas veces poco contemplamos a quien está en esa situación. Así que me parece que con esto queremos sacudir un poco para que la sociedad despierte. La verdad que es eso, más que nada por el impacto del deporte. O sea, no es un deporte normal y que uno va a verlo, se ven golpes, se dan vueltas, las sillas vuelan. El golpe del aluminio es algo hermoso. Y sobre todo el dinamismo que se hace y cómo pueden convivir en la cancha distintas discapacidades y hacer un solo equipo y sacar algo divertido de todo esto. Gracias por esta visita. ¿Cuál es el próximo partido? ¿Qué es lo que se viene por delante? No, estamos armando un campeonato nosotros. Tenemos dos campeonatos nacionales, así que estamos entrenando duro. Y bueno, la verdad que todos los años tenemos desafíos nuevos. Pero bueno, este año está complicado económicamente. Entonces estamos con la fundación tratando de ayudar a los jugadores a que siguen a jugar. ¿La fundación tiene el nombre de...? ¿Cómo lo encontramos? Fundación Quad Rugby Córdoba, sino Quad Rugby Dogos en las redes, por favor, en Instagram. Quad Rugby con Q. Y bueno, somos parte de los dos de la Unión Cordobesa de Rugby, así que cualquier cosa de rugby ahí vamos a estar nosotros. Sí, y los muchachos los apoyan, los dan una mano, los están ahí respaldando un poco, sí. Sí, sí, respaldan, siempre respaldan. Y sobre todo también les da mucha admiración venirnos a ver y ver la superación de cada uno, porque como les digo, hace 12 años que estamos en esto y al comienzo nos arrastrábamos en la cancha. Éramos unas babosas y ahora realmente el nivel es competitivo y es muy dinámico y muy divertido. Qué hermoso que es el deporte, qué hermoso lo que provoca, lo que produce. Y más un deporte grupal. Yo hacía deportes individuales antes de mi accidente y yo no sabía el trato del grupo y lo que es llevar a un grupo. Y bueno, por suerte fui capitán de los dos durante 11 años y la verdad que es único. Me dice Mariano, ya empecé a sentir un poco el cansancio físico, sobre todo porque los que están ingresando son más jóvenes. Exactamente. Y bueno, se nota un poco la diferencia, pero no, pero hay capitán o hay jugador para rato. Hay jugador para rato. Ahí está, ok. Hay jugador para rato. Ok, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos estamos yendo, no queda más tiempo. El próximo sábado acá nos encontramos. Adiós. Chau. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.